En las 8 de la mañana y 41 minutos, un hombre resultó herido en una balancera registrada en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Los disparos iban dirigidos a otra persona que logró protegerse justamente de las balas. Veamos. Este ciudadano caminaba por la acera en la avenida Abdon Calderón del Guasmo Sur. De pronto dos sujetos lo divisan y sin parar la marcha de la motocicleta en la que circulaban. El que iba atrás dispara por varias ocasiones. El hombre pudo protegerse y logró salir ileso. Logró refugiarse atrás de la columna y no lograron el cometido los posibles victimarios. La persona a la cual le iban a encontrar y de quién iban dirigidas los impactos de armas de fuegos logró huir. Sin heridas. Pero el propietario de un negocio fue alcanzado por las balas y resultó herido. Hubo una persona ajena que se encontraba laborando en su local de ropa americana. En la parte interna se encontraba sentada en el escritorio y le logró alcanzar un proyectil arma de fuego a la altura de la pierna izquierda. La persona se encuentra estable, está siendo atendida por los galenos de turno, pero se encuentra estable. La policía recogió nueve indicios balísticos. Yo escuché seis disparos. De ahí salimos todos porque aquí en esta cobra se la pasan niños. Escuché pero pensé que eran hasta eso, esas camaretas. Hasta eso imaginé que eran. De ahí no me imaginé que era, era que estaban disparándole a alguien. Se investiga el móvil de este intento de asesinato. Se están realizando los operativos en todo el distrito sur. Igual se reportó a los distritos aledaños para que igual también colaboren con la localización y captura de esta motocicleta. Informó Rosalena Vasconés. Bueno, para mí que el señor ya sabía que se la tenían dedicada. Sí, obvio. ¿Ah? Obvio y no sabemos, desconocemos información adicional si el hombre ha tenido o no tenían antecedentes penales. Pero lo que sí es seguro es que la vida de estupre está corriendo peligro. Hoy no le dieron vida, dicen en el barrio. Pero de aquí a mañana, o él tendrá que irse a algún sitio, a algún lugar, lo único malo de esta situación, Hugo Rosalena, es que queda una víctima. Sin ser ni chicha ni limonada, queda herido, que es un comerciante que tenía su local de ropa, su local de venta comercial. Y comercial, ¿no? El disparo que pega en el poste le pegaba más o menos a la altura de la garganta, por ahí la cabeza. Era seguro. Y rompe en el tanque de la gasolina de la motocicleta. De la motocicleta, sí. Pero eso es a media altura. El del, ¿cómo se llama? El del poste es casi a la altura, mira, mira lo que sale el humo, ¿sí ve? Casi a la altura del pecho, por ahí, de la garganta, por ahí, sí. Y se encontraron nueve indicios balísticos en la zona. Nueve indicios balísticos. La gente dice que escuchó seis y que fue el terror porque siempre hay niños caminando por esa zona. Pero que la gente no cuenta. Entonces, entonces, la gente estaba asustadísima porque hay criaturas ahí que corren todos los días. Ahora, lo que decía Allison, pues, el comerciante que trabaja ahí, imagínense, él estaba adentro, sentado, detrás del escritorio y le llega la bala en la pierna. O sea, pero usted sabe que ese es un proyectil nueve milímetros que llega a una cuadra. Por supuesto. Llega a una cuadra. Y el otro señor, en cambio, se salva, pero como dicen ustedes y lo acotan excelentemente bien, yo pienso que el señor tiene que cuidarse porque fue dirigido para él. El tipo sabía que estaba pedido. Era el blanco. Porque va a ver, oye los disparos y a penita, oye los disparos, vea, hasta vio los de la moto y se metió atrás del poste. Mírenme, mírenme. Mírenme, mírenme. ¿Por qué se esconde? ¿Ah? No, y sabe que en esta ocasión ese pechito no estuvo para estas balas. Lo que me parece curioso y que no es osado el que conduce la motocicleta, es una calle de una sola vía. Claro. Pero ellos no están respetando nada. Él pudo haberse desvalado, le seguía, ¿verdad? Claro. Y le daba, pues, este, su justicia la aplicaba en este caso a este hombre que parece ser que era una muerte ya pedida, solicitada. Pedido, correcto. Es lo único que se me hace... Esa es recorriendo para allá, esa es la vuelta en la moto y lo sigue. Como el producto se va a bajar. Tanta buena puntería que ya estaban seguros que le iban a dar y que no iba a haber necesidad. Pero dijo, no, no lo maté, no puedo girar. Ahí lo que están en problema son... El que está en problema es uno solo, no el que dispara, ¿no? Claro. Va uno solo en la moto. Si te das cuenta... Dos en la moto. Dos en la moto. Parecen dos, ¿no? El que va atrás es el que dispara. Ahí lo que están en problema son los sicarios que no cumplieron con la misión. Mira, y hay una bicicleta que es más queda agotada hacia un lado, producto del temor. Una persona va, escucha la detonación y sale corriendo. Claro. En buena hora, como tú mencionas, Roselena, no hubo muerte de criaturas. Nada, claro, pero el señor herido, está grave el señor herido. No, el señor no está de gravedad, gracias a Dios, le cayó en la pierna, está estable, lo llevaron, pero obviamente le tenían que extraer la bala, ¿no? Pero en todo caso está fuera de peligro y la gente, pues lo que clama es ahí, por favor, mayor resguardo policial porque la situación es crítica y es una zona conflictiva. Pero ahí, ¿cuáles no son las conflictivas? Todas, pero esa es la que más muertes violentas tienen. Estamos hablando que ahí solo hay 400. Es que ahí vuelve, este es un círculo vicioso. Es un círculo claro. ¿Por qué? Porque insistimos, alabamos el trabajo de la Policía Nacional, pero el sistema está tan convulsionado, está tan confesionado, si esta gente sale en libertad al instante, si los hubiesen capturado. Para mí que los sicarios son novatos, para mí, puede que esté equivocado, pero son novatos. Porque los que son avesados, los persiguen hasta que cumplen con su objetivo. Le dan la vuelta a la moto, se montan en la vereda, se suben a la vereda, al portal, se le meten a la casa, donde sea. Con la moto andando, nunca se bajaron. Se persiguen hasta donde lo cojan. Parece que son, gracias a Dios para él, son novatos. Ahora, lo que sí es que la Policía tiene que hacer un gran trabajo de inteligencia, porque dicen que están buscando justamente, en este caso, al blanco que era la persona que iba a ser la víctima, al señor lo están buscando para descubrir cuál es el móvil que ha pasado. No lo han cogido ni han hablado con ellos. No lo han cogido a él. Dicen que él siempre anda por la zona. Entonces, esta gente ya sabe que él siempre pasa por ahí. Dicen que yo ya sé dónde para. Es de la zona, claro. Entonces, si la Policía logra ubicarlo a este señor que sale ahí detrás del poste, entonces se podrá determinar cuál es el móvil y si el señor tenía o no antecedentes. No, porque ahí tiene que decir lo que ha hecho, pues, ¿no? Claro. Y una cosa desencadena a la otra, de pronto ni le conviene. Bueno. Fotito.